Irán ha sido golpeada en sus intereses estratégicos en la región de forma muy dura. Los ataques contra Hezbollah y lo que está suponiendo todas las operaciones en Gaza claramente debilitan a sus socios. Es cierto que no acaban con ellos a largo plazo en el sentido que hemos comentado muchas veces. Israel puede ganar muchas guerras, puede tener el triunfo en el campo de batalla, pero estratégicamente Jamás obtiene una victoria porque el mundo palestino va a tener a Jamás como referencia en el futuro y los jóvenes, a quien van a seguir en el futuro claramente va a ser a Jamás. Lo mismo va a ocurrir con los chiíes de Líbano que claramente ahora harán piña alrededor de Hezbollah. Es cierto que los Estados Unidos están interesados en hacer un cambio de presidente en Líbano que le favorezca la política contra Hezbollah y ya veríamos eso por dónde va. Recordad que Líbano es un país dividido étnicamente en el que el crecimiento demográfico de los chiíes dio la condición de posibilidad del surgimiento de Hezbollah e Irán dio la posibilidad de la fuerza militar de Hezbollah. Por lo tanto, desactivar esa cuestión es algo que también supongo que estará en la cabeza. Pero lo que también es cierto es que Irán tiene capacidad para atacar a Israel fuera de sus fronteras porque hay una gran emigración de población musulmana que entiendo que también en esa parte que estimo que es muy pequeña pero que existiría, que se puede radicalizar fácilmente, puede entrar en conexión, puede entrar en relación con los intereses estratégicos de Irán y ser utilizada para hostigar los intereses económicos y también la presencia de Israel en otros países, por ejemplo en la Unión Europea. Hemos tenido recientemente, esto fue divertido porque me tocó vivirlo en el pato de televisión, cuando me llamó mi hijo, me mandó un mensaje y me dijo hijo, papá, han cortado el tren que une Copenhague con Malmue porque está estudiando en Suecia y se había ido a Copenhague ese día, a pasar ese día y han cerrado el puente, es el puente de la famosa película, de la serie de televisión, perdonadme y se piensa que es por atentados contra la Embajada de Israel. Resulta que al final los atentados habían sido unos atentados con Granada, unos adolescentes, lo tengo por aquí, me parece, no, lo tengo aquí en las notas, me parece que era de 16 y 19 años, pues habían, con cinco Granadas, habían tirado dos contra la Embajada de Israel. Y a partir de ahí ha empezado un run-run que relaciona las bandas de criminalidad generalmente formadas por inmigrantes, ya sean iraníes, afganos y de aquí, existe una gran variabilidad aquí, que están hostigando, o tienen una presencia cada vez mayor dentro del crimen organizado en Suecia y que están produciendo graves problemas en Suecia, pues hay una gran relación entre eso y la capacidad que tiene ahora Irán de poder intervenir dentro de países extranjeros. Perdonadme porque esta transparencia está mal situada y no se puede leer el texto donde se hablaba sobre el crecimiento del crimen. Fijaos el crecimiento de los homicidios y asesinatos, que puede parecer no muy grande, pero que duplica la cantidad de asesinatos que se producían dentro del país y, por lo tanto, ahora cada vez que uno se asoma a la prensa sueca, lo que encuentra es la preocupación que existe en la prensa sueca acerca de ese asunto. Por ejemplo, aquí tenemos el gobierno sueco, se plantea sondear los valores de los inmigrantes para ver si son valores que sean compatibles con los ideales democráticos liberales. Si veis arriba a la derecha, Suecia reforzará aún más los controles de seguridad para las solicitudes de ciudadanía. Pues esto era la portada del periódico The Local, que es un periódico con noticias en inglés, pues para que te vayas interesando por qué es lo que pasa dentro de Suecia. Y, por ejemplo, en el Sweden Herald, pues encontramos el gobierno quiere que varias autoridades hagan más para alcanzar a los líderes criminales en el extranjero. Sabéis que las bandas de criminales, pues cuando han empezado a perseguir a los líderes, los líderes sencillamente se han ido a países extranjeros, por ejemplo, han vuelto alguno a Irán y allí, obviamente, la justicia sueca no les puede tocar. Y, por otra parte, los asesinatos de menores, un joven de 16 años se ha acusado de planear un asesinato en Dinamarca. Dagens Nyheter, como se pronuncia esto en sueco, pues también lo veíamos. Tiroteo contra una empresa israelí vinculada a Irán. Perdón, el vínculo a Irán era del sospechoso, que era también un menor de edad. Todos los adolescentes son para los periódicos suecos niños. En este caso, un joven de menor de 15 años arrestado después de que la policía fuera alertada sobre un tiroteo en la empresa de tecnología militar israelí Elbit Systems. Pues vemos aquí un patrón y un patrón que se repite bastante en el que las bandas criminales de inmigrantes, principalmente musulmanes, colaboran o consiguen que parte de sus recursos, que generalmente son menores de edad, que no van a ser juzgados. Los menores de 15 años en Suecia no pueden ser juzgados, no son sujetos de eso. Tendrán otro procedimiento, pero no pueden ser juzgados. Gracias, Luis Alberto. Bueno, pues esos menores son utilizados como una punta de lanza contra intereses israelíes y veremos más. Yo ya os lo he dicho que las ondas expansivas que va a producir esto dentro de las poblaciones musulmanas van a incitar o van a producir la posibilidad de que esas minorías radicalizadas puedan acabar siendo colaboradores en acciones que no sean solamente de lobos solitarios, sino que sean acciones que estén telegrafiadas directamente desde... Perdón. ¿Que protege a Hezbollah? Pues no es eso lo que dicen otros, pero bueno, en fin. Ya comentaremos estas cosas en otro día. Lo que se está diciendo, incluso salen artículos como este de Wall Street Journal que afirma, o que trata de explorar esta vía, cómo Irán utiliza las bandas criminales de Occidente para atacar a sus enemigos. Y ahí pone de relieve a dos personajes. A Rawah Majid, el líder de la banda Foxtrot, y por otra parte a Ramin Yek Taparast, que es el exlíder de Los Ángeles del Infierno, que ha actuado también en Alemania y que son dos de los individuos... Bueno, fijaros que Yek Taparast tiene ahí la bandera irenía. Son dos de los individuos que podrían estar en connivencia, siendo utilizados, o que sus recursos están poniéndose a disposición, quizás sería mejor esa expresión, de los intereses de Irán para tratar de acabar, o bien con intereses económicos de Israel, con personas interesantes, importantes, que pueden apoyar, por ejemplo, a los israelíes, o incluso a la oposición que tiene Irán en el exilio. Ya sabéis lo que sucedió, en realidad, hace más de un año, en el atentado contra un político español, Alejo Vidal Cuadras. Aquí le vemos en la rueda de prensa a la que explicaba por dónde entró la bala, que le dispararon los terroristas. Y muy recientemente teníamos noticias de cómo la policía buscaba un octavo sospechoso y ahí teníamos, dentro de los ocho sospechosos, una verdadera ensalada de nacionalidades. Sirios, marroquíes, me parece que había algún tunecino, en fin. Pueden movilizar y efectivamente es interesante para Irán hacer esto. Tener conexiones, tener brazos, por así decirlo, en determinadas localizaciones en las cuales puedan responder a lo que hace Israel cuando ataca a los que son los responsables de sus alianzas. Ya lo hemos visto con el caso de Hamas, Ismail Janilla, y lo hemos visto con el caso de Hezbollah, con Hassan Nasrallah. En el caso de Alejo, yo hice un vídeo porque era interesante, ya que el antiguo político español, catedrático de física teórica, creo recordar, estaba en colaboración con los muyahidines, con la organización de los muyahidines del pueblo de Irán, que es una organización opositora a Irán y que Irán siempre ha considerado como una organización terrorista. De hecho, Muyahidin Halk, que es como se llama esta organización, ha sido acusada repetidamente por parte de Irán de estar detrás de los atentados que se van produciendo en Europa para que el prestigio de Irán se vea perjudicado. Pero es que además, bueno, hemos tenido episodios como el intento de asesinato en marzo de este año de un periodista iraní apuñalado en Londres, este señor que os voy a poner en la fotografía, Zerati, Uriah Zerati, que afortunadamente salvó la vida, pero que ha servido para que los servicios de inteligencia de Inglaterra afirmen, el MI5 afirmaba en boca de su jefe, que Irán y Rusia están colaborando en un incremento muy importante de complots de todo tipo, de sabotajes por una parte, pero también de atentados terroristas dentro de toda la Unión Europea. Y lógicamente tiene que ser así. Cada uno de estos actores que están ahora mismo implicados en todos los conflictos buscan sus ventajas para tratar de perjudicar los intereses de los demás. Pero lo que vamos a ver es cómo van a crecer este tipo de cuestiones hacia el futuro en medio de este conflicto. Así que, fijaos lo que teníamos hoy. Por una parte, el asunto de la Unifil, cómo da la sensación completa de que Israel quiere quitarse en medio la presencia de los casos azules en esa zona que quiere controlar hasta el río Litani, aunque por ahora están teniendo muchas dificultades para avanzar y poder controlarlo. Por otra parte, la sospecha también, yo creo que muy fundada, de cómo Israel empuja, está presionando, está haciendo acciones para tratar de que los Estados Unidos se involucren cada vez más en el conflicto, porque los necesitan, necesitan la potencia de fuego y la capacidad de observación e inteligencia de los Estados Unidos. Y luego los movimientos que hace Irán, de mucho menor nivel, pero que se aprovechan de esas redes de delincuencia organizada que ya están implantadas, ya veremos, y muy bien implantadas en Europa. Desde luego en los países escandinavos, que ya han hecho piña para tratar de combatir precisamente a esa criminalidad organizada. Ya veremos con qué éxito. Esos países que fueron cayendo en su, como decirlo, en su estado de idealidad de estado del bienestar, fueron cayendo, primero, viendo cómo ese estado del bienestar se iba deteriorando y cómo iba produciendo también un incremento de la criminalidad que les resultaba extraño. Leer las novelas de Henning Mankel para ver cómo el personaje, Ballander, se hacen muchas preguntas sobre por qué este mundo estupendo que nosotros hemos creado está generando una juventud cada vez más violenta en la que cada vez hay más crimen y no somos capaces de controlarlo. Después, la llegada de la inmigración a partir de la guerra de Siria, que parece que ha complicado esta situación de forma enorme, sobre todo con atentados con explosivos. Y ahora lo que vemos es cómo Irán aprovecha esa realidad para poderse meter dentro de estos países y atacar a su enemigo principal, que es Israel. Ya veremos si a otros enemigos. Bueno, en el caso de Alejandro Villagas del Cuadras, pues a gente que defiende o apoya a la oposición del régimen de los ayatolás en el extranjero.